Hola a todos y bienvenidos a este tutorial. A continuación vamos a estar creando ahora nuestro chat, chat de Customer Service para nuestra e-commerce, nuestra tendita online. Recuerda que en la lección anterior nosotros creamos ya nuestra vista de nuestros productos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Quiero que veas este chat, súper interesante. Dice, Welcome to Customer Service. Voy a escribir mi nombre, por ejemplo, se va a llamar Pepito. También quiero que notes algo. Ya me aparecen algunos chats cargados, ¿ok? Algunos mensajes cargados. Le doy a dar OK, pero antes voy a abrir otro igual. ¿Por qué? Porque vamos a estar trabajando con Socket.io. Voy a poner esto aquí a un costadito y a este lo voy a poner aquí también. Entonces vamos a poder observar lo siguiente. Y aquí vamos a poner Sasuke, Sasuke, OK. Le doy clic en OK y dice, ingresó Sasuke al chat. Y acá me dice, Pepito, ingresó Pepito al chat. De todas formas, ya me traen los mensajes cargados, porque era lo ideal, ¿no? Si tú quieres, puedes hacer clic en vaciar chat y ¡pum! Se me borran los chats, ¿ok? Además, me carga el nombre de la persona que ingresó. Entonces, por ejemplo, pongo Hola. Le doy en Enviar. Aquí voy a poner Hola de nuevo. Presiono Enter y ya me lo reconoce, ¿vale? Ahora, aquí lo interesante de este chat también, que es en tiempo real. Ahora vamos a ver algo súper cool que me está mostrando la hora, el usuario, el mensaje también. Y miren, miren, cuando yo mando un mensaje, se baja automáticamente. No sé si pudiera montar eso. Miren, voy a poner Hola Naruto. A ver, a ver, mi dislexia, Naruto. Le doy clic en Enviar y el último mensaje que se ve es Hola Naruto. Aquí voy a poner Hola Sasuke. Presiono Enter o Enviar y me sale el último mensaje Hola Sasuke. ¿Ok? Ustedes ya le pueden implementar que cuando la persona envía el mensaje, le aparezca aquí, por ejemplo, el mensajito, ¿no? De, tienes un nuevo mensaje de tal persona. ¿Ok? Y esto es lo que vamos a aprender a hacer el día de hoy. Recuerda que es un chat donde se puede agregar más personas. Por ejemplo, aquí vamos a poner un nuevo chat. Y vamos a agregarnos con tutorial. Y a todos les parece tutorial se conectó. Tutorial se conectó y tutorial se conectó. ¿Ok? Entonces, let's start. Entonces, nosotros vamos a agregar ese chat en una vista. Por ahora no tenemos nada, ¿ok? Antes de comenzar sería genial que puedan chequearse o repasar un poquito más lo que es Socket.io. ¿Ok? Por ejemplo, el emit es cuando tú emites. El on es para escuchar. Tenemos el broadcast que es para enviar a todos menos a ti. Entonces, eso lo voy a explicar poco a poco con algunos ejemplos también. Entonces, regresemos a nuestro código. ¿Ok? Miren, aquí es donde nos quedamos la lección anterior. Nosotros hicimos la vista, ¿no? Aquí tenemos una vista de los productos que estaba super cool. Y hoy agregaremos el chat. Entonces, nos vamos al código. Y vamos a agregar aquí y agregamos en el modelo el message model. Así como creamos el product model, igualito. Vamos a crear nuestro message model. Hacemos clic aquí y vamos a ver la estructura. ¿Ok? Ok. Ahora, ¿qué es lo que hacemos aquí? Primero tenemos que importar Mungus. ¿Ok? Porque Mungus es el intermediario. Entonces, tenemos que importarlo. Yo lo estoy haciendo con import porque yo en el package JSON acabo de poner que es type module. ¿Ok? De repente se está trabajando con CommonJS. Ya, es distinto. No tienes que poner el require y esas cosas. Me vengo a mi message model. Luego declaro el nombre de mi colección, que va a ser messages, que va a almacenar todos estos mensajes. Y le doy un esquema. O sea, cada uno va a tener un usuario y su mensaje. ¿Ok? Aparte de eso, a mí me gustaría también almacenar el momento en el que se envía el mensaje y el momento en que se actualiza. Entonces, yo esto ya me lo probé en Mungus. Yo no es que lo he inventado. Ya lo probé en Mungus. Y yo le pongo time stop true. ¿Ok? Y que ese time stop true me crea dos variables como created add y updated add. Yo no las tengo que crear. Ya me las trae el mismo Mungus. Me la probé. Entonces, si quiero, puedo poner time stop true o time stop. Y le pego este código. Aquí, este código lo pego acá. Así. Y es lo mismo. ¿Ok? Pero ya yo prefiero ponerle así porque es menos código. ¿Ok? De todas formas, te he escrito una pequeña explicación aquí donde dice time stop. Perfecto. Dice, la colocación de time stop true en el código que proporcionaste es correcta. No se debe colocar dentro del objeto. ¿Ok? Muchos me preguntaban en anteriores tutoriales que por qué no lo ponía adentro. O sea, aquí, por ejemplo, poner time stop. Time stop. O el estampado del tiempo, ¿no? Time stop. Ok. Ahí ponelo. Y ponerle en true. ¿Por qué no lo pongo ahí? Porque lean, lean, lean. ¿Qué dice aquí? Es una opción global que se aplica a todo el esquema, no a una configuración específica de un campo particular. Cuando se coloca como un segundo argumento, Mungus interpreta que es hacer habilitar la funcionalidad de registro de tiempo para esquema en su totalidad. Entonces, en resumen, se coloca afuera del objeto de definición del esquema porque es una opción global que se aplica a todo el esquema y no a un campo específico. ¿Ok? Entonces, lo ponemos afuera. Listo. Ya creamos nuestro modelo. Ahora, ¿qué tenemos que crear? Porque vamos a importar el modelo. Tenemos que ir a nuestro MongoManager. Ok. Listo. Estamos en el MessageMongoManager. ¿Qué tengo que hacer? Primero tengo que importar mi modelo. Entonces, voy a poner ImportMessageModel. Y listo. No te olvides ponerle el .js porque si no, no funciona. Ahora voy a crear una clase. ¿Ok? Listo. Ya creé una clase que se llama MessagesManager. Dentro de este MessagesManager creo tres funciones. ¿Ok? El GetMessages, el CreateMessages y el DeleteAllMessages. Repito. GetMessages es una función asincrónica. Y primero le digo, hey, aguanta un momento. Quiero que me traigas todos mis mensajes. Entonces, con el .find me los trae. Ya te dije en el anterior video de que por qué le pongo el link. Porque recuerda muy bien que Moongooz cuando trae con el find me lo puede traer en la consola. Ok. Perfecto. Me los trae. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que a veces le trae funcionalidades adicionales. Y yo no quiero eso. Yo quiero que me lo traiga literalmente objetos de Javascript. Ahora, ¿por qué también se le pone el link? Aparte de que me aliviana estos documentos. De que Handlebars no entiende. No entiende tipo Moongooz. Lo que él entiende son objetos de Javascript. Entonces, con el .link mato dos pájaros de un tiro. Primero porque me reduce la carga del documento. Lo transforma en objetos de Javascript. Y lo segundo es que Handlebars lo va a poder entender. Si yo le borro el link, como expliqué en el anterior video de la vista de productos, no lo entiende. Así decirme. Entonces, aquí me traigo todos los mensajitos. Luego en Create Message. En Create Message yo voy a estar trayéndome un objeto. Ok. Un objeto que va a tener dos propiedades. Que va a tener el nombre del usuario y el mensaje. Entonces, lo primero que hago es una pequeña validación. Digo, si ese objeto que me trae tiene espacios vacíos. Ok. Está vacío. O si el mensaje está vacío. O que me quita los espacios. Que me ponga Null. Ok. Que me ponga Null. Y luego, ¿qué pasa esto? Le digo que intente. Que intente. Le digo, espérate un momento y creo que me lo cree. Me va a crear ese objeto. Me lo crea el objeto. Ok. Y me lo cree que me va a hacer. Teatros ya expliqué también en el anterior video. Por qué no uso el Insert One. Y por qué uso el Create. Recuerda que usamos Create. Cuando estoy trabajando con esquemas y con modelos. Si no, si quiero algo más directo. Utilizo el Insert One. Pero en este caso estamos trabajando con el Create. También expliqué un poquito para qué se usa el TRIM. Por aquí está. El método TRIM se utiliza en JavaScript. Para eliminar espacios en blanco al principio y al final de una cadena de texto. Elimina los espacios en blancos iniciales. Comienza a leer la cadena del texto del principio hasta el final. Y elimina los caracteres tipo blanco. El propósito, me limpio una cadena de espacios innecesarios. ¿Y por qué hago esto? Porque mira, si yo veo que está vacío, me bota nul. Si veo que el mensaje está vacío, no lo manda. Retorna nul, nul, nul y no pasa nada. Ok. Y por último tengo el Delete All Messages. Que hay un botoncito que vimos que me elimina todos los mensajes. Ok. Entonces, primero, quiero que venga solo que es Delete All Messages. Para ir viendo aquí. Luego, en Resolve, hago un Delete Many. Y le mando entre llavecitas. Ok. ¿Por qué hago esto? El Delete Many. Aquí también te puse el Delete Many. Es súper cool. ¿Por qué? Porque el Delete Many me puede borrar documentos de mi colección pasándole un filtro. Ok. Entonces, como yo no le estoy pasando ningún filtro, por eso tengo que poner sí o sí las llavecitas. Ok. Estas son las Curly Brackets. Las estoy poniendo así vacías. Yo puedo pasar alguna condición, ¿no? Alguna, algo. Pero como no le paso, tengo que pasarle solamente las llavecitas. ¿Por qué? Mira lo que dice aquí. A ver, vamos a hacer un poquito like bigger. Dice, el uso de las llaves es necesario porque incluso si no estás proporcionando un criterio de consulta específico de información de un objeto vacío. Porque es parte de la sintaxis de Mungus. Ok. Simios imbéciles. Entonces, por esa razón le paso el vacío. Luego que me consulgue los mensajes borrados y me lo retorne. Ok. Y se llega un error que me lo muestre. Y listo. Ya creé aquí mi Manager Messages. Ok. Repito, el Delete Many necesita, por ejemplo, un criterio. Y como no le mando ningún criterio, lo dejo en vacío. Ahora ya tenemos nuestro modelo y tenemos nuestro Manager. Ahora, ¿qué es lo único que necesito? Yo necesito una ruta. Ok. ¿Y dónde lo voy a poner? No voy a crear otra ruta. Lo que voy a hacer es que aquí en View voy a crear uno nuevo que va a ser del chat. Ok. Aquí va a ser del chat. Ok. Pero para que esto funcione, aquí vamos a poner chat. Hay algo súper interesante que nosotros tenemos que aprender a trabajar con socket.io. Ok. Con socket.io. Vamos a poner aquí un pequeño console.log. Para que diga aquí ver chat. Nada más. Entonces, me voy aquí a mi navegador. Me voy aquí a chat. Y me voy a mi, a ver aquí abajito, chat. Y eso es todo. Ok. No va a pasar nada más. Porque vamos a trabajar con socket.io. Por lo tanto, vamos a dejar aquí de esto aquí. Stop. Y vamos a instalar aquí. Ya hemos instalado, recuerda que hemos instalado con npm y hemos instalado Express Handlebars. Por si no lo tienes instalado, ya lo instalamos Express Handlebars. Vamos a instalar ahora, también instalamos Mungus. Si no te funciona es que tienes que fijarte tus dependencias. Mungus. Hemos trabajado con Express. Hemos instalado Express. Ahora lo que vamos a instalar se llama socket.io. Socket.io. Esperemos que se instale y listo. Ya tenemos a socket.io instalado. Npm start. Ok. ¿Qué es socket? ¿O por qué se usa socket? Socket se usa con la finalidad de lo siguiente. Por ejemplo, te has dado cuenta que yo vengo aquí, por ejemplo, a los productos. Por ejemplo, aquí. Y vengo a los productos. Cuando yo agrego un producto a mi base de datos, yo lo agrego por el postman. Ok. Lo agrego por el postman o por el thunder. Y para poder ver los productos, yo tengo que hacer un reload. Quiere decir que nosotros tenemos que hacerle una solicitud para que nos dé una respuesta. Ok. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a eso. Solicitud, respuesta. Si yo no solicito nada, no me lo actualiza. Yo tengo que hacerle clic en el refresh. Ahora, ¿qué es lo que hace socket.io? Socket.io ya siempre está escuchando. Ok. Si llevo un cambio en mi base, me lo actualiza. Por ejemplo, los chat. Los chat, yo mando un mensaje y cuando le envío, la otra persona no tiene que hacer refresh, no tiene que hacer nada porque ya le aparece el mensaje. Eso es lo que hace socket.io. Entonces, vamos a aprender a usar socket.io el día de hoy con nuestro chat y luego vamos a crear también una vista que se actualice automáticamente y no recargando como lo estamos haciendo ahorita. Entonces, regresemos a nuestro listo. Ahora, ¿cómo hacemos con socket.io? Primero, lo que yo necesito hacer es que socket.io despeco súper fácil. Imagínate, yo quiero comunicarme con la persona B. Yo me quiero comunicar con B. Yo voy a hacer un pequeño dibujo, creo. En Paint. Os pido mucha atención porque en Internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. Entonces, por ejemplo, este soy yo y este es tú. Nosotros nos queremos comunicar. Yo voy a estar atento porque estamos jugando con una pelota. ¿Ok? Yo tengo que estar atento, tengo que estar escuchando y esto es lo que conocemos como on porque voy a estar escuchando, voy a estar atento a que tú me quieras pasar la pelota mientras jugamos. Ahora, para que yo te pueda escuchar o pueda estar atento al pase de balón que me vas a dar, tú necesitas, ¿qué cosa? Necesitas gritar, ¿sí o no? Necesitas gritar. Tú vas a emitir. Tú emites. Entonces, tú vas a decir, pase. Cuando tú dices pase, yo ya voy a estar listo para recibir la pelota con mi pie. Si yo no te dices pase. Y yo voy a estar listo. Entonces, eso que funciona de esta manera. Yo tengo que estar escuchando a ver qué me va a decir. De repente él me dice, pase. De repente me dice, corre. De repente me dice, él va a emitir estas cositas. Él emite, él emite. Y yo escucho, yo escucho. De la misma forma, yo también emito. Yo también puedo emitir, pase, corre, escóndete. Y él tiene que estar escuchando. ¿Cómo escucha? Con el on. Ahora, esto es lo que vendría a ser emitir y escuchar. También tenemos algo que sería el broadcast. El broadcast, ¿qué es lo que hace? El broadcast es que, por ejemplo, él emite un mensaje como dice, corre. Pero él no corre. Corren, corren todos. Todos corren, menos él. Eso sería broadcast. Broadcast. ¿Ok? Y ahorita lo vamos a ver con ejemplos. Ahora regresemos a nuestro código. Ahora, yo para poder empezar a trabajar con Socket.io, lo que primero necesito es saber trabajar con un servidor HTTP. Y eso es lo que estamos usando. Entonces, mira lo que voy a hacer. Algo fácil. A este servidor, cons.app.listen, lo voy a almacenar dentro de una nueva variable. Cons.http.server. Ya está. Cons.http.server. Listo. Porque recuerda que Socket.io necesita de los protocolos de HTTP.server. ¿Ok? Para que funcione. Ahora, ¿qué malo que voy a hacer? Lo siguiente. Ok. Aquí tengo mi servidor de Express. Obviamente, este va a ser el const. Socket. Socket.server. ¿Ok? Y lo tengo que poner así. New Socket.server. Y aquí, aquí no va a ser Socket.server. Aquí tiene que ser New.server. Y aquí le tengo que pasar este HTTP. HTTP.server. ¿Para qué? Para que me crea un nuevo servidor. Servidor de I.O. Ahora, ¿qué es este server? Tú te estarás preguntando. Aquí lo tenemos que importar. Acá dice Import Server from Socket.io. Y listo. Ya he creado mi Socket.server. Pero igual, no pasa nada. ¿Ok? ¿Por qué? Vemos el siguiente aquí. Yo, mi Socket.server. Vamos a poner aquí que mi Socket.server. Necesita que necesite estar escuchando. ¿Ok? Entonces, hay un método por defecto. O sea, que ya viene incluido con Socket.io. Yo no tengo que hacer nada. No tengo que estar escuchando como cliente. Y no tengo que estar emitiendo como Socket.server. No tengo que estar emitiendo ni escuchando. Ya viene por defecto. Ya escucha y ya emite por defecto. Así que, entonces, ese método se llama el método el Connection. ¿Ok? ¿Y qué es lo que va a ser el Connection? Por ejemplo, miren aquí. Este Connection me va a consologear lo siguiente. A ver. Console.log. Aquí vamos a poner en Usuario. Usuario conectado. ¿Ok? Mira. Usuario conectado. Entonces, me voy aquí. Me voy al Chat. Y aquí vamos a poner Chat. Me regreso a la base. Y no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque solamente hemos establecido el Socket.server. ¿Qué nos falta establecer? El Socket.client. Ahora, ¿cómo funciona Socket.client? Voy a crear, por ejemplo, aquí una vista que se va a llamar New. Aquí vamos a poner Chat.handlebars. Handlebars. Chat.handlebars. ¿Ok? Y como instancio el Handlebars es fácil. Te puedes vendir el mismo Socket.io. Miren. Ok. Y nos vamos a poner un Socket.client. Y miren. Con este código. Voy a copiar este código. Copio, copio, copio. Me voy aquí. Me voy aquí a mi Chat. Obviamente, vamos a poner aquí un Chat. No vamos a poner aquí Chat. Sorry. Vamos a poner un párrafo que diga Chat. Ok. Vamos a renderizarlo. Me voy a mi View Router. Y aquí que me diga un Reds.Render. Y que me muestre no. Aquí me muestre el Chat. Identify.Respective.Rest.Porque. Porque hay que tener Reds. Listo. Ya está. Entonces, guardo, guardo, guardo. Reds.Render.Chat. Aquí vamos a poner un párrafo. A ver, un H1. Hola. Hola. Recargo. Y ya me aparece Hola y Chat. Ok. Perfecto. Ya me aparece Hola y el Chat. Ok. Entonces, yo lo que tengo que hacer es que primero acabamos de establecer nosotros aquí nuestro Socket Server. Recuerda que tenemos que tener dos. Si vengo uno, no funciona. Tengo que tener dos. Socket Server y mi Socket Client. Ya establecí el Socket Server. Ahora me falta el Socket Client. Entonces, Socket Ion nos provee lo siguiente. Que aquí en Chat Handlebars yo creí el siguiente código. Y con esto ya debería de aparecer mi usuario conectado. Vean. Recargo. Y esperemos. Usuario conectado. Ok. Usuario conectado. Me voy a conectar desde otro y debería aparecerme otro. Miren. Enter. Y debería aparecerme otro usuario conectado. Ya vieron. Entonces, así funciona Socket Ion. Yo necesito establecer un Socket Server, un Socket Client. Y aquí, ¿qué es lo que hice? La magia es que esto ya viene por defecto. El connection. Ok, muchachos. Ok, muchachos. Y es así como funciona lo del usuario conectado. Ahora, ¿cuál es lo interesante de esto? Es que siempre me devuelve un objeto. Le vamos a poner Socket. Por ejemplo, si yo lo consoloqueo. Y le pongo Socket para que muestre qué cosa es. Veamos lo que pasa. Voy a borrar esto. Ahí está. Mira, me devuelve un objeto, pero con un montón de cosas. Ok. Entonces, lo que primero vamos a aprender es algo súper interesante. Es de que el usuario conectado me puede mostrar qué más. Su ID. Porque, miren. Plus ID.id. Ok. Quiero que me muestre su ID. Aquí vamos a poner. Con ID. Ahí está. Guardo. Aquí, 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 aquí. Como tengo dos abiertos. Esperamos aquí. Esperemos. Ah, voy a borrar este console.log. Porque me trae muchas cosillas. Guardo, 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 guardo. Y... Usurio conectado con ID. Acá está. Y se lo he conectado con ahí. ¿Por qué? Porque tengo solamente dos ventanas. Y ya tengo esta. Y ya está. Si yo hubiese una más. Si yo hubiese una más. Tendría tres. ¿Me vieron? Tengo tres. Tengo. Ya tengo tres. Siempre he admirado a los hombres exitosos. Y eso es lo que se trata de lo que es este socket. Ok. A ver. Algo más cool también que podemos hacer es que aquí. Como ya tengo ese socket. Vamos a escuchar. Socket on. ¿Pero qué va a escuchar ahora? El evento disco disconnect. ¿Y qué va a ser en ese evento disconnect? Quiero que me vea un console.log de que me diga usuario desconectado. Ok. Voy a poner con. Con el ID. ¿Ya vieron? Entonces tengo tres abiertos. Vamos a esperar a ver que se vean los tres. Ahí está el usuario. Uno, dos. Ah, dos no vamos a ir. Hay dos. Uno y dos. Tengo uno, dos. Vamos a recargar este. Ahí están tres. Tres. Y mira, usuario desconectado. Me sale que es desconectado. Mira, yo cierro el de acá, por ejemplo. Y tiene que salir mi usuario desconectado. ¿Vale? Voy a cerrar este. Usuario desconectado. Y cierro este. Usuario desconectado. Ahí están los tres. Como pueden observar con el disconnect. Esto ya, yo no tengo que hacer nada. ¿Por qué? Porque ya viene por defecto. Ya viene creado. Yo no tengo que emitir nada. Ya viene hecho el connection. Él va a estar atento porque ya viene en defecto en el socket client. Aquí, como te dije en la imagen, socket client. Él no tiene que emitir nada porque él ya viene integrado lo que es el disconnect y lo que es el connect. Entonces, lo único que tendría que hacer es activar socket client y socket server para que esto ya empiece a funcionar. Y eso es lo interesante de socket de que nosotros emitimos, escuchamos. Podemos emitir distintos métodos y escuchamos otros métodos. Entonces, yo, por ejemplo, para hacer el chat, lo que hice fue que se ve un poco raro hacer esto, ¿cierto? Entonces, vamos a agregar aquí en el archivo JS un nuevo archivo que se va a llamar chat.js. ¿Ok? Entonces, me pongo aquí mi chat handlebars. Voy a copiar esto. Pimba. Esto lo pego. Pimba. Aquí en el chat handlebars vamos a agregar un script. Copio esto. Borro esto. Y como ya estamos en la carpeta de public, solamente pongo el slash y pongo el chat.js. Y debería de seguir funcionando. ¿Ok? Entonces, me voy a Google. Escribo aquí. Localhost 8080 chat. Y debería de salirme conectado. Me voy aquí y esperemos que me salga conectado. A ver, ¿por qué no me aparece? Porque estoy en la carpeta de public JS. Ahora sí, ya me tienen que aparecer dos todavía. A ver, aquí está el primero y aquí está el segundo. A ver, voy a recargar uno aquí y recargo uno aquí. Ya ves, ahí tengo los dos usuarios conectados con ID. Si le cierro, usuario desconectado con el ID. Miren, el ID es el mismo. Entonces, ya está. Ahora vamos a aplicar lo mismo. Tengo que aplicar lo mismo. Ok. Nos vamos aquí. Voy a hacer el código parte por parte. Primero voy a importar yo un código JS. Aquí vamos a poner en el CS. Perdón, en el CS. Perdón, voy a poner un código que se llama chat.css. Y también voy a incluir una vista que ya está acá. Ok. Entonces, comencemos. Vamos a crear aquí nuestra vista de nuestro chat. Ok, muchachos. Acabo de traer el código. Acabo de traer el código. Entonces, miren, primero creo un DIP que se llama chat container. Luego de esto, pues se cree otro DIP donde va a ir el chat customer. Acá le puse un ID que se llama nombre de usuario. Aquí puse de usuario. Aquí puse una imagen. Aquí creo un DIP donde va a ir el chat messages, que sería mi contenedor principal. Luego creo un pequeño DIP para cada mensaje. O sea, uno es el contenedor gigante y otro es un DIP para cada mensaje. Ok. Este DIP va a contener el DIP de una palabrita que ya he conectado. Y abajo va a poner a cargarme todos los mensajes. Aquí me dice cargando mensajes. Pero dentro de este cargando mensajes me tiene que aparecer el usuario. Perdón, la hora, el mensaje. Ok. Y el usuario. Me tiene que aparecer los tres. Y esto es lo que nosotros vamos a crear con el JS. También creo un pequeño formulario con input. Le puse text, name, mensaje y de mensaje placeholder. Y vamos a ver qué tal se ve este chat. Ok. Vamos a ver qué tal se ve. Me voy aquí y le doy en recargar. Y miren, se ve todo horrible. Ok. ¿Por qué? Porque no estoy trayendo los archivos de CSS. Ok. Entonces, ¿por qué no me está cargando? Porque yo no le estoy... No estoy trayendo el CSS, el chat.cc. Me voy aquí a mi main y aquí abajito voy a escribir, ¿no? El chat.css. Me voy aquí. Recargo y... No pasó nada. Ah, lol. No me trae porque no he pegado los estilos. Ok. Entonces, ahora voy a pegar los estilos. Vamos a pegar los estilos. Ya los he pegado en mi chat handlebar. No te olvides, por favor, en tu main. Sorry. Pegarle el link style shit. Entonces, me voy ahora a Google. Aquí, a mi navegador. Y... Pimba. Ah, me aparecen los mensajes. Ok. Mira, por defecto me aparece cargando mensajes. Conectado. Y me sale por defecto usuario. Mi botón enviar y va a ser chat. Y ya se conectó. Debería demostrarme también un mensajito. Aquí. Usuario conectado con IT. Si me desconecto, a ver. Usuario desconectado. Así es el mismo. Entonces, vamos a conectarnos. Vamos a conectarnos. Aquí vamos a poner local. Localhost 880 chat. Para que se me conecte. Ahí está. Ya estamos conectados. Ya estamos conectados. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fácil. Miren, a mí me gusta mantener mi código un poco ordenado. Y yo no quiero tener aquí todo el código acá. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a crear una vista de productos que va a cargar en tiempo real. Entonces, lo que voy a hacer es crear un archivo que se va a llamar Listeners. Miren. Perdón, una carpeta que se va a llamar Listeners. Para que van a ser mis escuchadores. Mira. Listeners. En Listeners voy a crear un archivo que se va a llamar Socket Chat. Voy a ponerle Socket Chat Server. Porque va a ser el server. Sí o no. Ya sabemos que aquí está nuestro server. Sí o no. Aquí. Miren, miren, miren. Este sería nuestro server. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo quiero, voy a mandar. Ok. Ahora, ¿cómo voy a mandar esto? Fácil. Fácil. Yo tengo que mandar mi Socket Server. Sí o no. Mi Socket Servidor. Aquí, donde dice Socket Chat Server, primero lo que tengo que hacer va a ser crear una función. Ok. Const Socket Server. Voy a poner aquí. Socket Server. Voy a hacer igual a... Aquí va a recibir una función. Perdón, no. Un argumento. Y listo. Aquí yo le voy a mandar mi Socket Server. Ok. Guardo. Me voy aquí. Esto de aquí lo voy a cortar. Poc. Voy a importarme. Ah, es que acá me falta el Import. Export Default. Export. Export Default. Default. Socket Server. Y ya está. Entonces, aquí lo tengo que importar esa función. Le voy a poner aquí Socket. Ah, es que le voy a poner otro nombre. Socket Chat Server. Para no confundirme. Socket Chat Server. Aquí voy a poner Socket Chat Server. Y aquí, ¿qué le voy a mandar? Le voy a mandar este. Socket Server. Guardo y aquí se me importó. Necesito importarlo. Socket Chat Server. A ver, a ver. Socket, voy a copiar este nombre. Socket, aquí. Acá tengo que importar. Import. Socket Chat Server. Ya debería de dejarme usarla. Entonces, FUC le está mandando aquí. Cuando me vengo aquí. Aquí, ¿qué va a recibir? ¿Qué va a recibir aquí? Si estoy importándome el Socket Server. ¿Me va a recibir? Ya, ya. Ya puedo trabajar, ¿no? Aquí voy a poner Socket. Socket Server. Me está recibiendo el Socket Server, ¿sí o no? Y ahora aquí ya puedo hacer mi Socket Server. Socket Server.on con conexión y que me muestre y que me muestre el console.log. Que me diga, he conectado usuario con ID. Aquí es Socket Server, pero aquí no va a ser Socket Server. Aquí va a ser Socket. Y aquí va a ser Socket.id. Borro esto. Y, a ver, a ver, ¿qué me está faltando? A ver, este es de este. Acá me está faltando esto. A ver. Este es con este. Este es con este. Y este tiene que ir afuera. Aquí. Ahora sí. Miren. Esperamos. Y usuario conectado. It's working. Está funcionando. Y aquí es donde voy a meter toda mi lógica. ¿Ok? Continuemos. Continuemos. Entonces, miren mi código ahora. Qué lindo. Qué bello. Ordenadito. Ordenadito. Entonces, no voy a llenar aquí de nada. Solamente lo estoy enviando. Si creo de productos, aquí también voy a crear otro. Y importo. Importo mi servidor. Ok. Entonces, vamos a agregar las funcionalidades. ¿Qué vamos a hacer primero? Fácil. Y vamos a importar. Nuestro Message Manager. Ahí está. No te olvides de agregarle el .js. Sorry. El .js. El .js significa punto en inglés. Y en .js. ¿Qué más? Aquí vamos a hacer una pequeña constante. Cons. Si antes era pm. Ahora va a ser mm. Ok. Va a ser igual. Again. A new. Sorry. Aquí va a ser new message. Messages Manager. Y list. Y ya estamos ready. Ya estamos ready. Ya podemos usar. ¿Qué cosa? Mis funciones creadas en mi manager. Que están trayéndose el esquema de mi modelo. Entonces, somos unas maravillas nosotros. Yo también estoy sorprendido. Por el poder que tengo ahora. ¡Gracias!